Bienvenidos a Xenomenade, estoy aquí con Javi Davidsad y yo, Nathan Drake. En el capítulo anterior de Uncharted 3, empezamos la aventura viendo momentos del pasado de Drake, o sea, míos. Se alzerifó resolviendo puzzles y decidió poner el juego en difícil. Wow, esto va a ser un dolor. ¿Qué locuras nos esperan el día de hoy? Averigüemoslo, amigos. ¡Vamos a darle a Uncharted, campaña! Bigote últimamente. ¡Mierda! Ah, pero luego Soli tiene ese bigote. ¡Ah, no manches! ¡Maldita sea! ¡Ah, bueno! ¡Ah, ya me vieron! Justamente estoy diciendo, hay mucha gente, no debían verme, me caí en un noyo, güey. ¡Maldita sea! No me acuerdo cómo jugar. Es que sí, llevas meses sin jugarlo. Sí, de hecho. ¡Y de hecho! ¿No quieres compartirme tu...? Bueno, no, ahorita. ¿Sí, te lo comparto? Ok, 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 a ver. ¡Adiós a la chingada, Juanita! ¡Ay, güey! ¡Fuck! Ya me acordé que quitar de tiempo en resolver esto. A ver, pero ahora somos tus cabezas. Vamos a pensar juntos. Ajá. Sí. A ver. Sí. ¿Cómo resuelvo esto? Sí. Ok, ok, vamos a pensarlo de esta manera. Tienes dos naranjas, ok. Sí, la naranja es Kojima. ¡Maldita sea! A ver. Y te comes, te comes un. ¡Ay, ya lo descubrí! ¡Ay, qué bueno que no tardé! ¡Qué bueno que no tardé! Me acuerdo que yo me tardé un chingo en esta parte. Señor Pandas. Ahí está, mira. Ahí está, listo. El señor Panda, amigos. Es que ese dibujo es Dios, güey. Lo amo. Todos los días lo veo en las mañanas para hacerme sentir mejor. Todos los días. Todos los días me levanto y veo esa imagen, güey. ¡No, no, no! ¡Estúpido! La segunda granada, ¿dónde estaba yo? Ok. Los agentes están por todas partes. Más o menos. Esperemos que sea a las nueve. ¡No, manches! ¿Por qué? ¡No! Me hicieron como queso gruller, güey. Casi muero ahí. Es una barrera impenetrable de balas. Luego, ¿por qué piensan que los endominoides somos... Somos, 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 sí? Sí, exacto. No, es que iba a decir un chiste, pero luego la gente es demasiado, demasiado... Ay, sí, sí. Mejor no, mejor no. Porque luego van a decir... O sea, no, o sea, no, no es tolerante. Ese no es mi sea. Exacto. Y no es cierto, yo soy muy tolerante. O sea, yo me llevo con... A la lactosa. Sí, a la... Bueno, eso sí, no, no, no. Soy intolerante a la lactosa, pero... Ay, pero bien que aguantas mi leche. ¡Eh, eh! Oye, muy buena, eh. Muy bien hecho, amigo. Muy bien hecho. No me esperaba esa marranada de tu parte, pero muy bien hecha, eh. ¡Wow, eh! ¡Wow, eh! ¡Wow! ¡Ah, te mamaste, güey, con esa, eh! ¿Verdad? Muy bien, eh. Güey, pues, ¿dónde andas que te estás volviendo más, este, más, este, vulgar de lo normal, eh? ¡Uh, es que está ocurriendo el momento, lo siento, no sé de dónde sale. ¡Wow, eh! O sea, o sea, no estoy ofendido, güey. Estoy orgulloso de ti, güey. Ya has avanzado lo suficiente. Bueno, sí, totalmente, eh. Es así, es así. ¡Sas me dio en toda la boca, güey! No la vi venir esa, eh. No, es que, no sé. Voy a tener que pensar en más cosas para ti. ¿Cómo vengarme con estilo de ti, eh? Ah, no, maldito sea, le pagan bien a este güey, eh. Me está aparte de mi madre. Pero, güey, pues, aplausos. ¡Aplausos! Mario, el premio es para Mario, el cochinote. ¡Ah, no manches! ¡Ah, maldito sea! ¿Sabes de quién me acordé? ¿Qué, qué? Es que Dan, de Game... ¡Sí, shot! ¡Shot! ¡Lalo, shot! Por aquí. Sabe tantito. ¿Va a ver, shot? ¡Ah, por los, por los, todo lo que dices de Gameground, ¿verdad? ¡Soli, escóndete, güey! ¡No están balaseando! ¡Ay! Es que Dan de... Me estorba. Este... Dan de Gameground siempre... Ah, este... ¿Cómo sigue? Eren. Ah, sí. Y... Entonces... ¿Y la mamá de Eren sabe que le hacen eso en el programa? Sí. No, de Dan. Ah, ya. Por aquí. Alburán es a Dan. Ah, ok. A Daniel. Y la mamá de Dan, ¿sabe con qué clase de gente se junta? Se junta al éxito, papi. Sí, su abuelita. En un capítulo, por fin, Daniel, este... Se vengó de Eren. Ajá. O sea, por fin, no alburió a él. Y era como al final del capítulo. Este güey estuvo pensando todo el capítulo de cómo vengas. Uy. Así eres tú. Así, de hecho, sí. Así va a ser toda mi vida. Toda la historia de ese nomenoide. Voy a buscar cómo vengarme. Mientras sea bueno y te haga reír, no hay bronca. Te he dicho el de las papas, ¿verdad? Sí, ya te dije. ¿El de las papas? Sí, el de sí. ¿Quién es papas? A ver. No, no tengo papas. Yo estoy paquetazo. Pero ahí siento que me estás hablando a mí, o sea, me estás diciendo como que me estás agarrando el paquete y me dices, ¿eh, este paquetazo? O sea, me estás invitando a pecar, prácticamente. Sí. Es como que insistele igual ese arma. Sí, exacto. De eso se trata. Así, sí. Bueno, eh. Ok, creo que es por aquí. Ahí está. Ay, salió mamadísimo. Uy. No le estás haciendo nada. Ahí está. No, de hecho, de hecho, dice pégame más. Pégame más. ¡Oh, cabezazo! Yo creo que soy un hater con mis chistes. ¿Quién? Yo creo que soy un hater. ¿Sí es un hater? En el fondo, en el fondo nos ama. Y también lo mamos. Es bien usada, pero bien que sea algo de acá. Y me dejó agarrarle su pecado. Sí, exacto. Ay, güey. Martín dice, güey. Yo pensé que era el enemigo que había hecho eso, pero fuiste. Sigan cubriéndonos, ¿sí? Sí, apurémonos, muchachos, de acuerdo. Ah, mira, sale esta tipa. Chloe, sí, la ex nalguita de Drake. Uf. Drake, Drake está ahí puro chuletón, güey. Siempre trae la morrita de moda. Esas salen del spin-off. Ay, ¿cómo se llama? Un short de Los Legas. Andres, sí, Los Legas, sí, sí. Este, güey, está guapísima. Sí, Mario, Sting, Chloe y yo soy Tim, Elena. Es lo que te iba a preguntar. ¿Chloe o Elena? Elena. Chloe o Elena, ajá. No, pues es que también Chloe está guapísima, pero... O sea, sí, o sea, o sea, bueno, no pierde. Los cruzados deben de haber escondido la entrada. Tenemos que buscar a la osa mayor. A ver, L1. La osa mayor, yo soy la perra mayor. Sí, a ver, ahí está. Esta es la osa mayor, ahí va. Tú sabes ver las estrellas en la vida real. Sí, güey. Ahí está la osa mayor. Guau. Ahí está la... Yo voy a recordar esa de la lactosa, pero... Ahí está y hay muy poca gente que es intolerante a la lactosa. Sí, eh. Esa de la lactosa está potente, güey. O sea, sí te puede desmadrar, güey. Es como llevar una bazooka en el pantalón, güey. Ay, cuando alguien me diga eso. Ahí está, listo. Encontré a la osa mayor, güey. Ahí está. A ver, léemelo bien, porque creo que lo leí con las nalgas. ¿Es Carlos digno de tu estima o es Carmelo más... Oh, mis... Mis... Ah, no manches, eh. Me la dejaron ir todita, güey. Ay, güey. ¿Están muriando? Ah, no manches. Esta bazooka va en serio, eh. Ah, no manches. Uy, en la cara, güey. Bien, no, está bien cerdo esto, eh. Muérete. Es que se envolvió. Güey, que lo tragaste todo. Eso. Abre la boca, Drake. Bienvenidos al Metrobús. ¿Tienes que hacer la voz del Metrobús, eh? Ah, no manches. Oye, en difícil, en difícil, sí está difícil esta parte, eh. A ver si no te tragabas los misiles. Ah, no, como diga. Esto está muerto. No lo dijiste. No lo has comido, es pura verdura. Que caen en la cara. Literal, le estaba comiendo verdura, amigo. Para que vienen, que comer verdura los puede llegar a matar, eh, amigos. Cuidado, amigos. No comien verdura. ¿Cuándo les están lanzando? Si te invitan a comer verdura, puede que estén albureando, amigos. Ah, no manches. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese güey? Uy, de nuevo. Ay, sí, güey, ¿por qué? ¿Qué güey? Nunca sabes cuándo ya acabas. Uy. Uy, casi. Casi. Casi, güey. Este güey sí le pagan bien, eh. Le pagan chido. Pinche reflejo, güey. No, sí, eh. No, güey. Ay, ¿dónde están? ¿De dónde? Como la gata que eres. Sí, exacto. Miau. Siempre gata, nunca en gata. Ahí, ¿dónde está? ¿Te gustan los gatos, eh? No, soy alérgico a ellos, güey. ¿A qué no eres alérgico? ¿A la pizza? Bueno, a la pizza de camarón, sí. ¿También eres intolerante a los pizza? No, no, no. No, o sea, no. Una cosa es ser intolerante, que de plano sí te dé diarrea. Y otra cosa es que... No me ha dicho... Una cosa es que los lácteos te produzcan diarrea. Y otra cosa es ser intolerante. O sea, yo soy intolerante, pero nada, me inflo. O sea, me provoca malestar a las camaradas. Pero pudo comer pizza, me vale verga. Y como pizza. ¿Pero el camarón sí te mata? No, el camarón sí me puede... No, el camarón me infla la boca. O sea, me puede dejar... Sí. Lo que son los cangrejos sí me pueden llegar a matar, eh. Pero en invierno no puedo respirar ni nada, güey. Por eso yo... Se llama selección natural, güey. A ver, no. Discúlpame. Esa es mi única vida. Exacto. Puedo comer camarón, puedo comer pizza, puedo besar gatos. La gente puede vivir sin eso, güey. La gente puede vivir sin comer camarón. A mí lo único que necesito es una serie de pastillas diarias en invierno. Y eso es todo. Tú no puedes comer queso sin morir. Salinas es una pastilla bien larga en invierno. Que no muero por comer queso. Ay, diarrea es casi como... No, tampoco diarrea. Ya me morí, mírame. Solo elige con las balas, güey. Las balas me matan. No las balas. Se llama selección natural, güey. Es pasiva. El universo dice... Vamos a cargarnos a Mario ya. Yo me voy a un pueblo donde no hay contaminación. Ahí puedo sobrevivir el invierno. Ah, bueno, entonces, ¿qué te dice, güey? Yo soy más resistente a la contaminación. Es que, bueno... Si lo pensamos en un mundo apocal. Fíjate. Me mató la... ¿Ves? Soy alérgico al... Soy alérgico a las granadas, güey. Si lo vemos en un mundo apocalíptico... Mejor no sé ruido. Y... Tienes razón. Yo moriría. Porque ya no habrían estas pastillas milagrosas que me salvan. Entonces... En de lazo 2 tuve ese primero en caer, güey. Ajá. Si yo estuviera en la ciudad y fuera invierno. Ya no... Y todas las farmacéuticas fueran, este... Saqueadas. Yo ya no podría conseguir esa medicina y me moriría. Sí, exacto. O tendríamos que pelear contra un grupo de caníbales para conseguir un poco de tu medicina. O... Tendrán que irme a un pueblito a vivir ahí. Sí, sí. Tenemos que robicar de nuevo Tentamitrozol para que te cures. ¿Tú sí podrías hacer eso? ¿Has visto una patada en la cara? A la John Cena, güey. Es como... Lleguenle, pinche viejito. Te voy a salvar. ¡No, manches! No, estúpido, es una granada, suelta, güey. ¡Qué mal! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Me morí bien chistoso, güey! ¡Chistoso, güey! ¡Me muertas como guay! ¿Por qué me morí así, güey? ¡Morí de, güey! ¿Por qué me morí así? ¡No sé, pero fue muy dramático, güey! ¡Sí! ¡No vates, güey! ¡Ah, no manches! ¡Ah, en la cara! Te preguntaré cómo terminé peleando contra su primo de perro. Sí. Bueno. No, sí, sí, tiene pelo, está Rappo. ¿Qué te raparías? No. Sí, ya me veo culero así, güey. ¡Ah, de adiós! ¡Me caí! Vale, madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por estas lentes, güey? No, le apreté el círculo para colgarme y no. El muy idiota no se colgó. Y me mataron. Yo puedo morir. Yo puedo morir. Mo-o-ir. Y ahorita no va a ser a jugar un rato, pero Eddie Bull cambió a jugar media hora. Entonces, ¡Adiós! Algunos pueden gritar, pero puedo caminar con el techo, pero caminando sin más distracción. De ultra hisi, dice el centro de evolución a punto. Y así, pues dice Eddie Bull, ¡cantemos! Estoy emocionada, ¡cantemos! Oye, pero yo estoy caminando y no me estás sirviendo de nada, ¿eh? Aquí no debes de caminar, debes correr, perro. ¡Corre! ¡Ay, me morí! ¡Ah, mira que cae en una tumba! Güey. Ah, ya. Oye, ¿puedes bajarle? No, puedes pasarlo. Yo quisiera, güey, pero estos güeyes no me dejan. Dice Eddie Bull, ¡corre! ¡No camines! Oye, ¿y los tiradores son francos? Sí. Ah, no manches, ¿qué pedo? ¿Qué? Ahí, ahí, ahí se mataron solos. Entonces. Ok. No, pues se me van a matar todo por este pinche, güey. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Málmate! ¡Ah, mi maneta! Me morí así con la maneta doblada. ¡Foria, no! No, pues es que ya está. Son 1.03, son 1.03, son 1.03. ¡Ah, qué pido! Son 1.03. Ya me morí otra vez. No mueres, te transformo. ¡Oh, me morí! Ok. ¡Saludo! Ahí está. Ok, ahora vamos con los otros güeyes que me están matando, que no conocen el respeto propio. Oye, ¿tienes una paleta? ¿Qué paleta? La que te dispara con la escopeta. ¡Ah, no manches! ¿Qué? ¡Wow! Oye, tranquilo, viejo. ¿Qué fue eso? ¿Era mío? ¿Qué me lo quiso? ¿No? Sí, lo fulminaron ahí. ¿Qué pedo, viejo? Hasta donde yo sé, era mío. Y me lo quitaron. Oye, sigue alguien vivo. Ah, ahí está. La niña detrás de ti, la niña de tus ojos. ¡Qué pedo! Bueno, ¿te moriste? ¡No! Tenemos que encontrarnos con esos tipos. No, sí, yo vi. ¿Cómo te moriste? Ah, pero mira. Ah, pero mira. Como había matado a todos, al final me dejaron donde tenía que estar. Eso es amable por parte de ellos. Sí, exacto. Porque ya la había ganado, ya había logrado, ya los había vencidos. Solamente me caí en una tumba, güey, desde muy alto. Bien hecho, amigo. Y lo están... ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Lo envenenaron, güey. Envenenaron a Carter. ¡Mi mierda! ¿Por qué ya di un Carter? Sí, ya ni modo. Le di un besito, creo. Le di un besito y lo dejó medio tonto. Hey, Charlie, ¿estás bien? Le inyectaron veneno. Vamos a jugar en Charter 3. Sí. Vamos a jugar en Charter 3. Sí, pues bueno, yo creo que ya llegamos hasta aquí porque ya llegó un capítulo y acabamos un capítulo nuevo. Entonces, vamos bien. Sayonara. Se cuidan. Sí, está muy bonito. Los quiero mucho. Nos vemos. Bye. Chau.